Bueno, continuando con los procesos del lote, también tenemos entonces parámetros de la alimentación. En este caso, la lógica es similar a la que vimos antes para los lotes. Antes de crear cualquier alimentación, vamos a necesitar definir el nombre de un alimento. Entonces, primero que todo, vamos a crear un proveedor. Este proveedor es el proveedor de alimento. Vamos a darle un número, vamos a darle una dirección. De nuevo, esto es válido si queremos hacer una implementación más adelante de tipo contable. Vamos a darle observaciones de cualquier tipo. Solicitar inventario con antelación, por ejemplo. Vamos a guardar. Una vez creado el proveedor, ya entonces podemos crear un producto. ¿Por qué? Porque necesitamos definir qué tipo de producto son. El consejo es siempre que creemos un producto, hay que hacerlo lo más específico que podamos. En este caso sería, por ejemplo, qué casa es la que nos vende ese producto. Digamos que es casa 1. Ese producto es un extruido. Tiene, puede ser, no sé, es, tiene un porcentaje de proteína del 40%. ¿Qué tipo de suministro es? Es un alimento. ¿Y en qué unidad lo compramos? Eso lo compramos en bultos de kilogramos. Una vez lo podemos crear, lo creamos, ya podemos entonces disponernos a alimentar nuestro inventario. Entonces creamos el proveedor, el proveedor nos da, definimos cuál es el producto que nos vende ese proveedor y ahora ya podemos realizar la compra. Recuerden que la idea de una herramienta como esta es poder llevar nuestros costos ordenados y en tiempo real. Entonces vamos a agregar una compra. Primero que todo, ¿qué proveedor es? Entonces una vez que ya creemos el proveedor no hay necesidad que lo volvamos a crear. Podemos entonces en este caso escoger el proveedor de alimento que creamos con antelación y le vamos a poner el nombre del producto, en este caso la proteína. El código de factura es completamente válido en el caso de una implementación contable. Vamos a decir que compramos dos unidades y el peso del producto en kilogramos. Entonces son bien embultos de 40 kilos. Eso quiere decir que las dos unidades son 80 kilos. Estos son el tipo de cosas donde tenemos que ser muy cuidadosos porque si lo hacemos mal vamos a descontrolar el inventario. Dos unidades, cada una pesa 40 kilos, o sea el total que vamos a alimentar son 80 kilos al inventario y suponiendo que cada bulto de esos nos costó 100 pesos, entonces vamos a tener 200 pesos en total por esos 80 kilos. Cuando lo guardamos vemos que ya entonces quedó esto dentro del sistema creado. Ya lo que queda es hacer el proceso de alimentación. Vamos a alimentación, de nuevo, aquí entramos en otra área que es el tema de las raciones. Se puede crear una alimentación, cada alimentación de cada ración o se puede crear una alimentación global. Depende del grado de detalle que queramos llevar. El sistema igualmente va a manejar los costos. En este caso voy a decir que voy a crear una ración. El nombre de alimento que voy a aplicar, el número de lote de alimentos, esto se hace para temas de trazabilidad. Cantidad de alimento, entonces esos alimentos los creamos en kilos. Entonces en este momento decimos que tienen 80 kilos, vamos a decir que le vamos a aplicar 10 kilos. Y de nuevo observaciones, podemos decir por ejemplo los animales tienen buen ánimo, se alimentaron bien. Y vamos a dar guardar. Inmediatamente nosotros guardamos, se empieza a modificar el inventario. Y como les dije, las raciones o la cantidad de alimentación en el día puede ser indefinida. Podemos alimentar 4 o 5 veces, incluso si hay casos en que se alimente más, se puede hacer con diferentes horarios. Y todo esto nos está alimentando los costos. O podemos simplemente consolidar y hacer una alimentación al día. De esta forma se realiza la alimentación. Gracias.